Guillermo Callejas, miembro del Foro Nacional, respalda la decisión de la Alianza Cívica de unirse y hacerle frente como oposición al gobierno en los próximos comicios. Y es algo que no debe tener dilación acá en Nicaragua, es urgente. Nosotros aplaudimos el llamado que está haciendo la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco para que los diferentes bloques políticos que estamos interesados en la unidad podamos conversar. Nosotros tenemos una propuesta que se la vamos a presentar a ellos, tenemos programado conversaciones esta semana y qué bien pues que sacaron el documento dándole una esperanza a Nicaragua de que la unidad que necesitamos para derrotar al régimen y salir pacíficamente y cívicamente de esta crisis sociopolítica que ya abruma al país, pues ha llegado a buena hora. Asimismo se refirió a una de las propuestas que hace la Alianza de la no reelección. Bueno, históricamente hemos tenido mala experiencia con las reelecciones y creo que en estos momentos actuales la reelección pues es un tema que debe quedar aparte. Necesitamos por el momento un gobierno de transición y necesitamos una democracia dinámica. Un gobierno tras otro es una buena iniciativa y en el pasado pues ha habido una buena experiencia en este país. Noticias 12, Darlen Tellez.